Hola, bienvenida a la segunda sesión. Ayer practicaste tu primera meditación. A algunas personas les cuesta un poco más, mientras que para otras es sorprendentemente fácil familiarizarse con el hecho de descansar la tensión en la respiración. Ten en cuenta que estás aprendiendo una nueva técnica, una nueva habilidad, lo cual siempre resulta un poco difícil al principio. No obstante, pronto verás que, con una práctica diaria, poco a poco te será más fácil. La tensión es como un músculo. Requiere de entrenamiento para que puedas ejercer un mayor nivel de control y le ayudes a centrarse, a mantenerse quieta. ¿Estás preparada? Ok, comencemos. Siéntate cómodamente con la espalda firme, pero relajada. Ahora, haz una respiración profunda. Inspira por la boca y expira por la nariz. A medida que te vas relajando, cierra tus ojos lentamente. Tus manos descansan encima de tus muslos y sientes el contacto de tus pies con el suelo. Ahora, observa los sonidos a tu alrededor. Del mismo modo que observas tus pensamientos ir y venir. Obstérvalos sin juzgarlos, sin engancharte a ellos. Simplemente observa cómo son. Tal vez ligeros, lejanos o cercanos. Tal vez graves o agudos. conocidos o desconocidos. Ahora, vuelve tu atención a la respiración. Poco a poco, observa con curiosidad cómo es tu respiración natural. Sin forzar. Tal vez es larga y profunda. O corta y superficial. Siempre está aquí. Pero casi nunca nos fijamos en ella. Observa atentamente cómo es tu respiración en este momento. Ahora, puedes volver tu atención de nuevo a la sensación de contacto con tu cuerpo. A los sonidos de tu alrededor. Y puedes abrir lentamente tus ojos. Del mismo modo que ayer, fíjate cómo se siente tu cuerpo después de haber practicado este ejercicio. Recuerda que la meditación no trata de eliminar los pensamientos, sino que nos ayuda a entender mejor cómo funcionan y nos permite convivir con ellos más saludablemente. Felicidades, has completado exitosamente tu segundo día de meditación. Nos vemos de nuevo aquí, mañana, en nuestro próximo encuentro virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!